Que difícil es amar, me acostumbraste a tu amor, dime tu, que hago con tus recuerdos, tus promesas, quisieras o ya, que me quieres, que aun me amas todavia Estudios Arlina Con el sentimiento mas puro y sincero, aquí esta, Lito Gisbe, Rosalito del Perú Y las palmas, palmas arriba, y las palmas, palmas arriba, y las palmas, palmas arriba No puedo mas, con mis sufrimientos, siempre estas, en mis pensamientos Tu vivirás, siempre en mis recuerdos Sentimientos Tu vivirás, siempre en mis recuerdos Hoy, mañana y siempre Este mi corazón, esta sufriendo Miro tu retrato, estoy llorando Amigo Lito Gisbe ¿Qué te sucede? ¿Por qué estas llorando? Porque es el amor de mi vida Estas enamorado Tienes un corazón palpitante y acelerado por el amor ¿Donde? ¿Donde esta la cerveza? ¿Donde? 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 No puedo mas Con mi sufrimiento Ya no aguanto esta pena Siempre estás En mis pensamientos Tú me verás Siempre en mi recuerdo Chiquita Tú me verás Siempre en mi recuerdo Dentro de mi corazón Este mi corazón Me estás sufriendo Miro tu retrato Estoy llorando Este mi corazón Me estás sufriendo Miro tu retrato Estoy llorando ¡Vamos Lito Quismet! Cervecita, cervecita Tú eres mi único consuelo Por favor, quiero olvidar Aquel amor que se marchó Cervecita, cervecita Tú eres mi único consuelo Por favor, quiero olvidar Aquel amor que se marchó Que bien suena ese requinto Claro Y está tocando Robinson Guaya La guitarra de Henry Juro La guitarra de Henry Juro El teclado de Abner Murillo Los timones de Christian Carrasco Las animaciones de Andy Olivares y Rey son izquierdes Esa rencita pues ¡Ey! 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 ¡